Muy bien, estamos comenzando la primavera y dicen que la primavera la sangre altera y es por eso que creo que es interesante hablar sobre este tema que lleva por título el mensaje de hoy. ¿Cómo manejar mis emociones, mis emociones más intensas? Estoy siguiendo una serie que se titula Sabiduría para la vida diaria y yo creo que algo muy sabio es saber manejar nuestras emociones y no dejar que ellas nos manejen a nosotros. Y para hablar de este tema quiero que vayamos rápidamente a un texto que es muy conocido, se encuentra en Mateo 26 y lo podéis seguir en la pantalla. Dice, se llevó a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento a morir, les dijo, quedaos aquí y permaneced despiertos conmigo. Diendo un poco más allá se postró sobre su rostro y oró, padre mío, si es posible no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero sino lo que tú quieres. Este texto nos habla de algo real, de algo que ocurrió. A veces lo leemos y pensamos que es una historia ficticia, a veces lo leemos y pensamos que es una novela, pero no es así. Es la narración de un acontecimiento real, de un hombre que se tuvo que enfrentar a su ejecución y horas antes de enfrentarse a ese momento experimenta las más profundas de las emociones. Se siente completamente embargado por la angustia y la tristeza y en este pasaje vamos a encontrar cómo Jesús manejó las emociones más intensas que se pueden experimentar. Pero antes de nada déjame decirte que Dios es un Dios que tiene emociones. La Biblia nos presenta a Dios como el Dios que se alegra, como ese padre que se alegra cuando ve volver a su hijo que se había ido. Y ese padre es Dios. Dios tiene emociones, tiene alegría, siente dolor cuando sus hijos se apartan de él y cuando sus hijos caen en situaciones difíciles. Dios es un Dios que se enoja y que se enoja contra el pecado. Dios es un Dios emocional, es un Dios que tiene emociones. Y es por eso que nosotros tenemos emociones, porque hemos sido creados a su imagen y semejanza y porque Dios tiene emociones, nosotros tenemos también emociones. Nuestras emociones son parte del diseño de Dios y las emociones que experimentamos tienen diferentes funciones en nuestra vida. No hay emociones malas, emociones buenas. Todas las emociones con las que Dios nos dotó tienen una función importante para nuestra vida. No sé si te has parado a pensar, pero las emociones nos ayudan a relacionarnos los unos con los otros. De hecho, cuando nos escribimos por WhatsApp, para que la relación sea sana y sea fluida, necesitamos utilizar lo que se conoce como emojis, emoticonos. Y hay muchos problemas y hay muchos malos entendidos cuando uno se relaciona sin poner un emoticono, sin poner el estado emocional, porque se confunden los tonos, se confunde lo que uno le está diciendo al otro y no se sabe en qué tono lo está diciendo y uno lo puede entender mal. Y esos emojis, esas emociones ayudan a la relación, nos ayudan a comunicarnos. Las emociones también nos motivan, nos mueven, las emociones nos previenen, el miedo nos hace estar prevenidos frente a peligros, las emociones nos ayudan en las transiciones de la vida, nos ayudan a reflexionar, nos ayudan a cambiar de rumbo, las emociones son positivas. Dios nos dotó con emociones porque es algo útil para nuestra vida, pero atiende bien a esto. Las emociones son buenas acompañantes en nuestro viaje, las emociones incluso son buenos copilotos en nuestro viaje, pero las emociones son malos pilotos, las emociones nos ayudan a mantenernos despiertos, entretenidos, las emociones nos advierten, las emociones nos hacen reflexionar con si debemos de cambiar el rumbo de hacia dónde vamos. Son buenos copilotos, pero son muy malos pilotos. Por eso, si quieres manejar las emociones con sabiduría, no dejes que las emociones vayan al volante. No dejes que las emociones conduzcan tu vida. ¿Por qué? Porque las emociones nos engañan, nos confunden. No todo lo que sentimos es verdad, es real. No todas nuestras emociones son confiables. De hecho, Jeremías dice, no hay nada más engañoso que el corazón. El corazón nos engaña constantemente. Antes había un anuncio que decía, la primera impresión es la que queda. Como que nos decía, la primera impresión es lo que vale. Y yo me he dado cuenta que las primeras impresiones son muy engañosas. Que a veces conoces a alguien y dices, uy, qué maravilla de persona, qué entregado al Señor. Y dale tiempo. Y al cabo de unas semanas te das cuenta de que nada de nada, que todo era un bluff. Y a veces te encuentras a personas que parece que no tienen profundidad y que mejor tenerlas en remojo, mantener la distancia. Pero luego cuando las vas conociendo dices, menuda persona tan maravillosa y qué persona tan fiable. Las emociones nos engañan. Por eso se nos aconseja y aconsejamos siempre, mira, cuando estés alterado emocionalmente, cuando estés experimentando unas emociones muy intensas, no tomes grandes decisiones. Ni siquiera te vayas de compras cuando estás emocionalmente alterado, porque las emociones te van a confundir, te van a confundir en las decisiones. Entonces, las decisiones nos engañan, pero no solamente nos engañan, también nos manipulan. Las emociones nos hacen manipulables. Esto lo saben muy bien los publicistas. Y ellos combinan las imágenes, la narración, la música y te salta un anuncio y terminas de ver el anuncio. Y dices, ¿cómo he podido vivir así sin el 5G? ¿Cómo he podido vivir hasta aquí sin el HBO? ¿Cómo he podido vivir hasta aquí sin el Max, sin el Plus, sin el Mega, sin esto, sin lo otro? ¿Cómo he podido vivir sin esto? Que no sé ni lo que significan las siglas, pero me doy cuenta que lo necesito, lo necesito. Has vivido 40 años sin ello y ahora, ¿por qué? Porque las emociones te han manipulado. De hecho, y lo saben muy bien, son los directores de cine. Yo no sé si te has parado a pensar que muchas veces te pones a ver una película, una serie, y cuando te das cuenta, ¿estás del lado de quién? Del asesino. Estás del lado del narcotraficante. Estás del lado del ladrón y tú no sabes cómo, pero quieres que no lo cojan y quieres que se muera la policía. ¿Y por qué todo eso? Y yo le digo, soy cristiano, y luego tienes que terminar pidiéndole perdón al Señor. ¿Pero por qué eso? Porque el director ha hecho que empatices con el ladrón. Te ha caído simpático. Ha tocado tus emociones. Y ahora las emociones te están manipulando. ¿Sabes? Eso no solo lo saben los publicistas y los directores de cine, quien también lo sabe es el diablo. El diablo sabe que nuestras emociones nos manipulan. Y es por eso que en el huerto del Edén, cuando Eva sintió el deseo, el enemigo vino rápido y le hizo caer. Sabéis, dice Pedro, depositad en él toda ansiedad, porque él cuida de vosotros. Practicad el dominio propio, el autocontrol, y manteneos alerta, porque vuestro enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Ojo, mantened el autocontrol y estad alerta, porque el demonio está rondando. Y él va a aprovechar vuestros estados emocionales para manipularos. Y el enemigo utiliza nuestras emociones, la culpa, la condenación, la vergüenza, el resentimiento, la amargura, para alejarnos de Dios y para alejarnos los unos de los otros. El enemigo usa el deseo, la atracción, la ambición, las ansiedades, para que tomemos malas decisiones, para que nos apartemos de Dios. Nuestras emociones son manipulables. Por último, las emociones nos hacen fracasar. Las emociones, cuando dejamos que nos conduzcan, en muchas ocasiones nos llevan al fracaso. Las personas que solo actúan correctamente cuando se sienten bien, son personas inestables, son personas informales, son personas inconstantes, son personas que no pueden alcanzar sus logros, porque funcionan a golpe de emoción. ¿Quién contrataría a un empleado que solo va a atender bien a los clientes si se siente bien? Y el lunes, que llega de lunes, ¿verdad? Que se dice, hoy estoy de lunes, trata a los clientes a patadas. ¿Quién contrataría a alguien así? ¿Qué estudiante termina una carrera si solo estudia cuando se siente inspirado? Las emociones nos conducen al fracaso. Dice Santiago, el hombre de doble ánimo, el de doble alma, el hombre emocional, es inconstante en todos sus caminos y añade que el tal no pretenda recibir nada de parte de Dios. Las emociones nos conducen al fracaso y una cosa que es una constante que la recuerdo en muchas ocasiones, es como los jóvenes, los adolescentes, que son la emoción personificada. Por cierto, nuestros jóvenes hoy están en Orense, en el punto de misión. Tenemos una juventud aquí muy potente, están llevando el culto allá y lo celebramos. Pues yo me acuerdo de, en muchísimas ocasiones, recibir la llamada del adolescente de la iglesia y decirme, oye David, mira, tengo que hablar contigo, yo no sirvo para los estudios, yo soy un burro, yo me siento incapaz, yo no puedo y así que tengo que abandonar. Y uno hace todo lo posible y lo intenta, los padres lo sabéis mejor que nadie, ¿verdad? Por todos los medios que no se dejen vencer por la emoción, por el sentimiento. Y yo he visto constantemente que cuando superan eso, cuando superan esa emoción y se mantienen estudiando, han terminado sus carreras. Incluso muchos de estos que me llamaron llorando y diciéndome, somos incapaces, han terminado hasta dos carreras. Pero, si dejan que la emoción les gobierne, eso les conduce al fracaso. Ahora ven conmigo a Getsemane. Jesús lleva toda su vida preparándose para ese momento. Él se siente llamado por Dios, él sabe cuál es su misión en la vida. Su misión es entregar su vida en la cruz del Calvario. Hace semanas que le está diciendo a sus discípulos, voy a Jerusalén para ser allí entregado, porque allí me van a ejecutar. Él lo sabe completamente, pero horas antes de enfrentarse a ese momento, entonces, embargado por la angustia y por la emoción, le dice a Dios, Dios, soy incapaz, Dios, me siento incapaz, me siento superado, me siento embargado, no puedo seguir adelante. Y es en ese momento donde la emoción está a punto de boicotear la misión de Jesús. Porque las emociones muchas veces nos hacen abandonar nuestro proyecto de vida. Porque las emociones muchas veces nos hacen tirar la toalla. Porque las emociones muchas veces nos traicionan y nos llevan al fracaso. Por eso es tan importante no dejarnos manejar por las emociones. Menos mal que Jesús no dejó que la emoción del momento le manejara, ¿verdad? Ahora sí vamos a ver qué es lo que podemos hacer para no dejarnos manejar por las emociones. Porque es muy curioso lo que hace Jesús frente a esta emoción tan intensa. Y esto es lo que debemos de hacer nosotros, frente a nuestras emociones más intensas. Primero, lo que hizo Jesús fue ponerle nombre a su emoción. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle nombre a nuestra emoción. Jesús sabía muy bien cómo se sentía. Sabía muy bien lo que sentía su alma. Él sabía que su alma estaba triste y angustiada. Y él no tuvo ningún problema en definir cómo se sentía, en ponerle nombre a su emoción. Fíjate en esto, las emociones son subjetivas, son sensaciones subjetivas, percepciones subjetivas que se objetivizan cuando les ponemos nombre. Cuando les ponemos nombre es que podemos empezar a manejarlas. Esta semana estaba leyendo un libro que te quiero recomendar si te interesa este tema. Se titula Cuida tu alma, del pastor John Orberg. Y en ese libro dice algo muy interesante sobre esto que hablamos. Fijaros lo que dice. En un estudio los investigadores les presentaron a los individuos imágenes de rostros coléricos. A la mitad de los participantes se les dijo simplemente que observaran las caras. A la otra mitad se les instruyó que calificaran, que definieran la emoción de cada fisonomía. El simple hecho de definir la emoción redujo su impacto emocional en el estado de ánimo de los individuos que participaron en el estudio. Definir lo que estamos sintiendo reduce la intensidad de la emoción que estamos viviendo y nos permite manejarla. Jesús definió perfectamente cómo se sentía. Estoy triste y angustiado. Sabes, nosotros muchas veces no sabemos lo que estamos sintiendo. Nos sentimos raros. Nos sentimos debajo. Nos sentimos con emociones enfrentadas en nuestro interior. Pero no sabemos muy bien lo que sentimos. Pero para manejar nuestras emociones tenemos que ponerles nombre. Tenemos que definirlas. Voy a arriesgar aquí un poco. ¿Se está grabando? Muy bien. Pues fijaros que nosotros tenemos una emoción, nostalgia se llama, que nos engaña mucho. Justamente confirma lo que yo estoy diciendo. Porque pensamos que todas las canciones del pasado son maravillosas, que tienen una gran letra y que tienen una gran melodía. Esa es la nostalgia que nos lleva a pensar así. Pero cuando tú empiezas a recordar, recordar de forma objetiva, te das cuenta de que no es así. Y no sé cuántos, voy a arriesgar aquí, pero a ver cómo me respondéis si yo digo. Estoy alegre. Porque estás alegre. Estoy alegre. Cuéntame por qué. Estoy alegre. Porque estás alegre. Es que un minuto no sabe. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esta es la letra de la canción. Es una canción muy sencilla. No tiene una gran letra, pero lo que no tiene, desde luego, es estribillo. Pa, pa, ra, pa, pa, pa. Ese es el estribillo. No tiene una gran letra, no tiene un gran estribillo y no tiene una gran melodía. No es una gran canción. Pero sí me gusta una cosa que hace esta canción. Esta canción interroga tu emoción. Y eso es lo que debemos de tratar de hacer. Esta canción le pregunta la emoción. Le dice, emoción, ¿estás alegre? ¿Por qué estás alegre? ¿Por qué estás alegre? Nosotros lo que tenemos que hacer para definir y manejar nuestras emociones es preguntarle al alma, alma, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Interrogar al alma. Muchas veces nosotros pensamos que nos encontramos simplemente tristes. Pero si te paras por un momento, interrogas y no te quedas con la respuesta superficial, si le interrogas, a veces te das cuenta de que no estás triste, estás angustiado. A veces piensas que estás preocupado, pero cuando le interrogas a la preocupación, te das cuenta de que no estás preocupado, lo que tienes es miedo. A veces piensas que estás amargado, que es un día amargo, pero cuando le preguntas a tu alma cómo se siente y le insistes, a veces te das cuenta de que no es amargura, es resentimiento. A veces piensas que estás viviendo una pena, pero cuando interrogas al alma te das cuenta de que no es una pena, que es una depresión. Necesitamos preguntarle al alma, al alma cómo se siente y por qué se siente así, por qué te sientes así. Incluso preguntarle al alma o preguntarte acerca de ese sentimiento, ¿a dónde te conduce? ¿Te gusta dónde te conduce esa emoción? ¿Te gusta que la ira te lleve a explotar y a romper cosas y a romper con relaciones y a romper con tus proyectos? ¿Te gusta que la amargura te lleve a aislarte socialmente? ¿Te gusta que tu vacío existencial te lleve a vivir una vida deprimida? Pregúntale al alma y hazte consciente de lo que sientes de verdad. Fíjate que en los salmos el salmista explica todas sus emociones vez tras vez y no las oculta. Y aquí tenemos en este salmo donde él repite una y otra vez la pregunta, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te preocupas dentro de mí? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates, alma mía? Lo primero que tenemos que hacer para manejar nuestras emociones es definirlas y para definirlas tenemos que interrogar a nuestra alma. Alma, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Lo siguiente que tenemos que hacer, lo siguiente que hace Jesús, es buscar la ayuda de otros. Fijaros que Jesús se llevó a Pedro y a los hijos de Cebedeo, a sus amigos más íntimos para abrirles su corazón y para decirles cómo estaba y para pedirles que orasen con él. ¿Sabes? Muchas veces los creyentes pensamos que no podemos experimentar emociones difíciles. Y muchas veces los creyentes no nos atrevemos a confesar emociones que no sean evangélicamente aceptables. Muchas veces los creyentes pensamos que como creyentes solo podemos confesar que estamos bendecidos, prosperados y en victoria. Y cuando tú ves a cualquier hermano le preguntas, ¿cómo estás? Y el hermano se ve obligado, bien, en victoria, aquí estamos, bendecidos. Y este hermano está disimulando lo que siente porque no se atreve a confesarlo porque evangélicamente no está aceptado, no está bien visto. Jesús no tuvo ningún problema para decir cómo estaba. Es más, Jesús buscó a tres compañeros para confesarles cómo estaba y decirles venid conmigo, tengo algo que contaros. Mi alma está angustiada y estoy triste. ¿Sabes? El primer paso para recuperarnos de una emoción es confesarla. Las emociones nos enferman, las emociones no confesadas nos enferman. Dice el Salmo 32 Mientras guardé silencio mis huesos se consumieron por mi gemir todo el día. Mientras no confesé, mientras guardé silencio, mi fuerza se fue debilitando como el calor, como el calor del verano. Cuando no confesamos nuestras emociones, cuando no expresamos nuestras emociones, las emociones se vuelven dentro de nosotros como los gases de una olla a presión. Nos empiezan a cocinar por dentro y cuando no las contamos ellas buscan por dónde salir y ¿sabéis por dónde salen? Por los poros de nuestra piel. Hoy sabemos que hay muchas enfermedades que se definen como enfermedades psicosomáticas. Son enfermedades del alma. Úlceras. A veces son alopecias. Hay muchas enfermedades que son producidas por las emociones que nos guardamos y que nos tragamos. Lo primero que necesitamos para recuperarnos es buscar. Buscar ayuda en otros. Contar nuestras emociones. Abrir nuestro corazón. Eso no nos hace menos. No nos quita espiritualidad. Fíjate Jesús era Dios. Era Dios y él necesitó la ayuda de sus tres compañeros. Santiago dice mientras dice pero por eso confesaos unos a otros vuestros pecados. Confesaos unos a otros vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis sanados. El abrir nuestro corazón y el orar los unos por los otros es el camino a la recuperación. Miran, los grupos de conexión, los grupos de las casas. Cuando terminamos la reunión en casi todas, lo que hacemos es tener un tiempo de oración por grupos. Si ya el grupo es pequeño, somos ocho o diez, nos agrupamos en tríos y a veces en parejas y ahí animamos a que podamos orar los unos por los otros abriendo el corazón y para mí siempre este es el mejor momento de la reunión donde de repente un hermano se abre contigo y te dice mira estoy en esta lucha no me siento digno ni para orar necesito que tú ores conmigo necesito que tú ores por mí y tú le abres tu corazón también a él y le dices mira pues pues yo estoy enfrentando situaciones parecidas también necesito tu apoyo en oración y termina ese momento y para mí ese fue eso fue la guinda de la reunión el momento más sagrado el momento más hermoso el momento más enriquecedor cuando abrimos nuestro corazón perdón y cuando contamos lo que realmente sentimos en nuestro interior y oramos los unos por los otros entonces somos sanados pero ten en cuenta esto Jesús no no se abrió con cualquiera él buscó a tres personas de confianza si quieres abrirte yo te aconsejo que busques busques personas de confianza busques creyentes busques creyentes maduros discretos sabios busques quizás a un pastor o quien sabe quizás tú necesites buscar ayuda profesional quizás necesites un especialista quizás necesites un terapeuta yo te quiero animar a que des este paso si realmente tus emociones te están desestabilizando y desequilibrando si te están superando busca ayuda y busca ayuda cuanto antes si cuando tú estás escuchando esto sientes que tú lo que sientes es inconfesable puede ser que tú seas el que más necesitas hablar de eso que hay en tu interior vamos a continuar porque quiero llegar al final si puedo lo tercero que hace Jesús es buscar a Dios en oración se postró sobre su rostro y lloró y le dijo padre mío si es posible no me hagas beber este trago amargo Jesús Jesús no se decepcionó con Dios no se peleó con Dios en medio de su angustia en medio de su temor en medio de su tristeza él no decidió darle la espalda a Dios él decidió acercarse a Dios y vivir su angustia en la presencia de Dios y presentar su angustia en las manos del Señor fíjate que dice Hebreos en los días de su vida mortal Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión y me encanta esto Jesús en medio de su angustia clamó a Dios con lágrimas con súplicas clamó a Dios que le podía librar de la muerte pero clamó con reverente sumisión porque Jesús sabía algo Jesús sabía que Dios podía abrir el mar pero también sabía que si no abría el mar le daría la fuerza y la gracia para caminar sobre las aguas y lo que tenemos que entender es que cuando estamos en nuestra angustia en nuestra aflicción podemos orar a Dios y podemos confiar en que si Él no quita la prueba Él nos puede dar la fuerza para enfrentarla para atravesarla y para superarla eso es lo que necesitamos en medio de nuestras angustias de nuestras más profundas aflicciones no se trata de enfadarnos con 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 alejarnos de Dios decepcionarnos de Dios se trata de venir a Él de confiar en Él y de reconocer que Él puede quitar la prueba de delante pero si no la quita Él nos va a dar la fuerza para que la soportemos porque Él dice en su palabra que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar sino que juntamente con la prueba Él nos va a dar la salida podemos confiar en Él no te equivoques no te confundas no te dejes engañar en medio de tu aflicción no te apartes de Dios decide vivirla en su presencia lo cuarto que hace Jesús es recordar y reconectar con el propósito divino fíjate que en medio de su aflicción en medio de su tristeza en medio de su angustia Él es capaz de decir pero no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres en medio de su angustia Él es capaz de recordar que hay un propósito divino para su vida y es capaz de reconectar su vida con el propósito de Dios sabes en las pérdidas en los momentos de crisis en los momentos de desánimo en los momentos de dolor nos olvidamos muchas veces de que Dios tiene un propósito para nuestra vida y en ese momento sentimos que como nuestra vida pierde todo su sentido pierde su significado pierde su valor en medio de las pérdidas que nos toca enfrentar y escúchame bien todos enfrentamos pérdidas a veces perdemos la salud a veces perdemos una relación a veces perdemos a una persona querida a veces perdemos un proyecto profesional a veces perdemos nuestra juventud todos todos enfrentamos pérdidas cuando enfrentamos esta pérdida muchas veces sentimos que que hemos perdido la vida que hemos perdido el sentido de vivir que nuestra vida ya no tiene significado que ya no tiene norte que ya no tiene propósito pero quiero decirte algo si estás vivo el propósito de Dios sigue activo para tu vida si estás respirando es porque el propósito de Dios aún está vigente mientras estemos aquí Dios nos tiene para vivir para su voluntad para vivir para sus propósitos esta semana en los grupos leíamos una historia muy bonita acerca de cómo Abraham se tuvo que despedir de Lot de su sobrino al que tanto quería y frente a esa pérdida de la amistad de de su sobrino nos decía el texto que posiblemente Abraham se quedó cabiz bajo y es por eso que Dios le tuvo que decir Abraham alza la vista deja de estar mirando tu pena tu tristeza Abraham alza la vista y mira al norte y mira al sur y mira al este y mira al oeste mira que hay mucha vida por vivir mira que hay muchas experiencias que vivir mira que aún hay mucho de la promesa de Dios para ti Abraham deja de estar cabiz bajo alza la vista porque aún hay muchas oportunidades para ti porque hay muchas cosas que conquistar porque aún hay mucho que servir al Señor porque Dios aún tiene mucho que hacer en tu vida y contigo no importa lo que estés viviendo no importa lo que estés pasando si estás vivo el propósito de Dios aún está activo si estás vivo y estás respirando el propósito de Dios aún está vigente para ti hay muchas cosas que hacer sabes hay algo que hace Jesús que a mí me encanta y es que él no desperdicia el dolor yo no sé si te te has fijado en un salmo que dice bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos atravesando el valle de lágrimas lo convierten en fuente cuando la lluvia llena los estanques atravesando el valle de lágrimas lo convierten en fuente sabes lo que hizo Jesús convirtió aquellas lágrimas en una fuente cuando él sale del huerto decidido a vivir la copa amarga que el padre le ha puesto delante él hizo que sus lágrimas fuesen nuestra fuente nuestra fuente de perdón nuestra fuente de salvación nuestra fuente de libertad nuestra fuente de vida sabes lo que puedes hacer con tus lágrimas y con tu emoción es convertirlas en una fuente en una fuente para dar de beber a otros en una fuente en una fuente de consuelo para otros en una fuente de apoyo para otros en una fuente de empatía para otros decide no desperdiciar tu aflicción tu angustia tu dolor decide integrar ese dolor en el propósito de Dios para tu vida vamos a terminar pero me gustaría invitarte por unos momentos a que inclines tu cabeza lo primero que quiero es hablarte a ti que quizás aún no has tenido un encuentro con Jesús aún no le has entregado tu corazón pero quiero insistir en esto Jesús entregó su vida Jesús sufrió la cruz sufrió la muerte sufrió Getsemaní derramó todas sus lágrimas para que esas lágrimas sean una fuente de vida de salvación para ti Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario para que tú pudieses ser perdonado justificado para que pudieses tener vida y vida en abundancia si tú aún has puesto tu confianza en la persona de Jesucristo hoy te quiero animar a que lo hagas Él sufrió Getsemaní Él lloró en Getsemaní para que tú pudieses ser consolado para que tú pudieses ser perdonado para que tú pudieses ser restaurado y ahí donde estás si no le has entregado tu vida a Cristo yo te quiero animar y ayudar a hacerlo y puedes repetir conmigo esta oración que no son palabras mágicas que simplemente son palabras que te ayudan a expresarte y a expresarle a Dios tu decisión dile ahí donde estás padre en esta mañana yo quiero venir delante de ti yo quiero reconocer mi situación y mi condición quiero reconocer que por muchos años que hasta hoy yo te he dado la espalda y te he ignorado pero hoy quiero hoy quiero por la fe depositar mi vida a tus pies hoy quiero Jesús pedirte perdón hoy quiero pedirte que seas mi salvador que seas mi Señor que hagas de mí un hijo de Dios y un heredero del reino de los cielos gracias por haber sufrido por mí por haber derramado tus lágrimas para que yo pudiese disfrutar de esa fuente de perdón y de vida que tú tienes para mí gracias Señor si has hecho esta oración yo te quiero animar a que puedas levantar tu mano ahí donde estás Dios te bendiga alguien más ha hecho esta oración Dios te bendiga Dios te bendiga muy bien a todos los que habéis hecho la oración yo voy a estar en la salida os queremos dar un detalle podéis saludarme a mí y decirme he hecho la oración y quiero quiero pedirte ese detalle que me has prometido lo tenemos ahí en la puerta pero ahora todos los demás quiero referirme a todos si Dios te ha hablado hoy en esta mañana aquí ponte de pie si Dios te ha hablado ha hablado contigo a través de este mensaje ponte de pie porque voy a pedirte que hagas tres cosas lo primero lo primero lo primero es que decidas buscar a alguien con quien hablar si no tienes un grupo pequeño si no tienes un grupo de conexión te voy a invitar a que decidas hoy buscar un grupo en el que te puedas integrar y un grupo de hermanos con los que puedas hablar eso es lo primero que tienes que hacer hoy no te vayas de aquí sin llevarte una tarjeta que te va a mostrar donde tenemos grupos pequeños donde encuentres personas con quien hablar acerca de lo que sientes lo segundo que te quiero animar a hacer es a que no vivas tu vida no vivas tu angustia no vivas tu dolor apartado de Dios decide vivirlo en su presencia poniéndote delante de él en oración poniendo delante de Dios tus angustias tus emociones reconociéndolas abriéndolas delante de él diciéndole Señor si no las sacas si no sacas la prueba dame la fuerza yo no me quiero rendir si no eliminas el problema dame la sabiduría para solucionarlo no te decepciones con Dios acércate más a él ánclate a él vive tu emoción vive tu dificultad vívela en su presencia y por último si tú notas que no puedes más si tú notas que te estás superando si tú notas que necesitas ser sanado yo te pido que puedas venir aquí delante vamos a orar por ti si necesitas oración ven aquí delante no tengas vergüenza este es el momento en el que nuestras emociones nos engañan nuestras emociones nos manipulan y aunque sabemos que necesitamos necesitamos recibir oración estamos ahí anclados ahora si tú necesitas vas aquí delante y mientras cantamos esta última canción los intercesores van a pasar aquí delante y van a estar orando por cada uno de estos que hoy necesitan oración ven no tengas no tengas vergüenza no tengas temor mientras cantamos la iglesia puede seguir orando desde ahí puede seguir clamando pero vamos a pedirle al Señor al Espíritu de Dios que pueda derramar un bálsamo sobre cada corazón los intercesores si hay miembros del consejo pueden pasar vamos a orar por todos los que están aquí delante por favor que el Espíritu de Dios pueda tocar pueda sanar pueda restaurar pueda consolar vamos a estar orando cantamos al Señor por favor que el Espíritu de Dios que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios